A las mujeres odiesas que no tienen más que hacer Más que andarse preocupando por lo que hago y no he de hacer A esas viejas modongas les vengo a conca de ser En vez de andarse metiendo en donde nadie le llama Deberían de bien fijarse lo que usted en casa tiene No me venga a dar sermones, ni consejos sin pedido Primero arregle sus líos, yo acá arreglaré los míos Si trabajo o no trabajo, si mantengo o me mantienen A usted nadie le pregunta de dónde saco esos trajes Si duermo en casa o no, a usted que le ganan padres Si tomo tequila o soda, si voy a bailes o misa Mejor ocupen su tiempo en cosas más productivas Aunque sea vayanse a ver si ya puso la gallina Mejor pónganse a tejer o lavarse su ropita En vez de andarse metiendo en donde nadie le llama Deberían de bien fijarse lo que usted en casa tiene No me venga a dar sermones, ni consejos sin pedido Primero arregle sus líos, yo acá arreglaré los míos